Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Una muestra de los talleres que se han realizado durante el año en el museo de manera gratuita? La verdad que sí, contentos en este lanzamiento ya de lo que es el cierre final de la temporada de talleres, de esta formación que nosotros damos desde el Museo Franklin Rawson. Un año bastante cargado de distintas experiencias, no solo para niños, sino también para adulto mayor y adolescente. Y bueno, son el cierre de 17 talleres que fueron gratuitos durante todo el año. Talleres que involucraron dos periodos, ¿no? Una primera y una segunda instancia, como así también talleres anuales. Y estos talleres, la verdad que son muy gratificantes porque los chicos y los grandes pueden venir a apropiarse del espacio del museo de otra manera, ¿no? Lo vienen a vivir, vienen a trabajar, vienen a aprender desde una educación no formal que contempla a todas las edades y desde un lugar también de divertimento, de un lugar de creación, pero de divertimento, de juego, de encontrarse y de producir colaborativamente en conjunto. Así que muy contentos de este cierre, 17 talleres, muchísimos docentes que durante todo el año nos han estado acompañando. Que eso es muy importante también, poder sostener una matrícula, no solo de alumnos, porque siempre nuestras inscripciones se llenan en 15 minutos, colapsan las redes ya con las inscripciones de los talleres, porque son con cupos reducidos. Pero bueno, tenemos un equipo docente especializado que puede dar asistencia a cada uno de ellos con sus actividades. Y esto ya es la muestra de cierre que va a estar durante una semana para que lo puedan visitar acá de martes a domingo, de 12 a 21 horas. ¿Es gratuito? ¿Cómo hace la gente para acercarse? La actividad es gratuita, los talleres son siempre gratuitos y pueden venir a ver las muestras también de manera gratuita. ¿Cuántos alumnos han tenido? Mira, cada taller tiene alrededor de 30 alumnos, sí, que ese es el cupo fijo que nosotros tenemos y son 17 talleres en total. Así que bueno, siempre tenemos un gran margen de actividad de más de 300, 400 chicos y grandes que están entre diferentes talleres. No los anuales, los trimestrales, los semestrales que se forman acá en el museo. Arrancamos, ya estamos con los preparativos de lo que es la colonia, porque arrancamos vacacionarte, que es, digamos, nuestra actividad principal para los más pequeños en verano, eso ya es febrero. Y ya a partir de marzo, abril, ya así arrancamos nuevamente con toda esta formación que es anual. ¿En el vacacionarte qué nos puedes ir adelantando? El vacacionarte siempre es un lucro, no todos los museos pueden tener una experiencia como esta. Son más de 400 niños riéndose y corriendo por los pasillos del museo. Son experiencias múltiples porque podés encontrar desde lo que es plástica, literatura, química, pintura, escultura, diseño de vestuario. Es decir, es muy completo y muy complejo lo que los chicos hacen y todos los días pasan por una experiencia distinta. No es que vienen a hacer todos los días lo mismo, sino que un día pasan por una experiencia, otro día por otra, y así hasta completar todo el total de un mes de trabajo acá en el museo. ¿Y qué edad pueden inscribirse? Los chicos que pueden inscribirse son desde los 6 hasta los 16 años. Esto de los talleres y el vacacionarte es abrir el museo para otras familias que a lo mejor no están tan compenetradas con lo que es el arte. Así es. Siempre hablo de educación no formal, que es una manera de hacer extensión desde el museo, que es la manera de llegar a la comunidad. A ellos nos debemos y por eso tratamos de abrir nuestras puertas para que no solo vengan a ver obras que estén en nuestras salas, sino que ellos puedan entender cómo se produce desde adentro el arte y la producción cultural. Así que es muy importante para nosotros poder llegar a la comunidad.